Hola, buenas. ¿Me da una entrada sencilla, por favor? Sí. ¿Me podría dar alguna información de para qué sirven estos espejos? ¿Los espejos estos por qué estaban? Para reflejar más la luz de las velas. Los espejos se llaman cornucopias. Y como no había bombillas, claro, las velas encendían y el reflejo que daba en el espejo ensalzaba más la luz. Ah, vale. Esa es la función que tenían, aparte de que la meditar... Yo he hecho investigaciones propias porque me he dado cuenta que a determinadas horas refleja la luz y se podría crear una especie de prisma centrifugadora de luz. Ya sabes todo ese misticismo que se la sacan a los templos, pirámides... Sí, aquí te pregunta sobre el cilde de las campanas. Y estoy haciendo una investigación, he hecho una pequeña maqueta en casa para calcular las horas. Mi teoría es que se presentaría en el solsticio y en el equinoccio una especie de momento mágico en el que marcaría un cero las horas de la noche y del día para saber en qué día del año estamos, ¿no? Y a partir de ahí poner el resto de los días, ¿no? Entonces hace muchos años no tenían relojes atómicos ni nada de eso para alquilar la luz. Sí. Y solo existe el equinoccio. Y bueno, me has dicho que es para reflejar las velas. Claro, esas velas encendían y el reflejo que daba la luz de las velas en el espejo ensalzaba la luz. ¿Y la cruz que está arriba? La cruz, bueno, porque hay doce corfugías que simbolizan los doce apóstoles. Es que son lo mismo que las estaciones, o sea, que los horóscopos, y podrían calcular cada uno una fecha del año, ¿sabes? Como que cada uno de los doce representase un momento del año. Ya, pues podría ser, claro, podría ser todo relacionado, sí. Bueno, voy a dar una vuelta. Muchas gracias. ¿Eres segoviana? Sí, sí, sí. Ya acabo de llegar de Madrid, llevo quince días, me he venido a vivir aquí. ¿Ah, sí? Sí, me encanta. Pues sí, es una ciudad que hay mucha calidad de vida, es pequeñita y muy interesante. ¿Cornucuecos? Cornucopias. Cornucopias. Sí. Lo buscaré, gracias. Bueno, ya tenemos una primera pista. Me llaman cornucopias. Aquí ves que hay dos. De momento ya sabemos que hay doce. Muy curioso también. Ponen una cosa para que vea la luz de las velas como un candelabro y ponen doce. Y luego aquí también a la misma altura hay como una especie de altillos. Mi idea es que los ventanucos de arriba tienen que estar polarizados. Aquí tenemos otra cornucopia. Como si lo veis, estamos en esta parte de la catedral. Estamos ahí. Aquí tenemos. Aquí tenemos una porcina. Aquí tenemos una porcina. Ya no me digan mal. Aquí hay otra. Aquí tenemos otra. Aquí tenemos otra... Aquí tenemos otra pieza también. Aquí tenemos otra... Que ahí hay una cornucopia Ahí hay otra Y esto ahora está así O sea, lo que veis aquí es esto Y esto Y ahora precisamente Quiero recordar que eso es la una de la tarde Está dando un sutil reflejo De una De una de los primas No sé si lo veis por aquí, por este lado Y bueno, vamos a seguir buscando Pido ayuda Para cualquiera que Que a lo largo de este vídeo Este Lo de la cruz me ha dicho que No me ha dicho nada de la cruz Aquí veis otra Y si, es un puto reloj Es un puto reloj Vale, entonces aquí Tenemos las otras dos Aquí hay otro cornucopio de estos Y aquí hay otro Que le han quitado el espejo Y han puesto un cuadro El cuadro supongo que será reciente No sé qué significado tendrá Y ahí enfrente Y ahí enfrente hay otros dos Entonces el sol Sale por allí Y se mete por aquí La catedral ahora está Así Y estamos aquí Hemos entrado por aquí Y ahora estamos aquí En este lado de aquí Y quiero recordar que por aquí No hay más cornucopio de estos Sí, ahí hay otros dos más Cabe suponer que con Con una temperatura de la luz Yo creo que la La guía sabía algo Yo creo que sabía algo Y se ha callado algo ahí Porque eso de los cornucopios Bueno, aquí veis La panorámica Hay cuatro seguidos ahí O sea, ya me dirás tú Que eso es para las velas Yo no me lo creo Yo no sé cualquiera Con dos dedos de frente Que esté mirando con sentido común Donde las hemos estado viendo Si se cree que es para las velas Cornucopios Y este Entonces no solamente sería Que los espejos Tienen una funcionalidad En la catedral Sino que la catedral Hubiese estado construida Para poner dentro Estos espejos Y que tuviesen algún significado Bueno, me estoy dando cuenta Que estoy grabando el vídeo En vertical Lo siento Ya no lo puedo girar Pues aquí yo Yo es lo que explico siempre La luz ahora está entrando desde ahí Solo a una de la tarde Posiblemente a las doce Esto hubiese dando aquí Y si este es el cornucopio De la primavera Pues estaríamos en el mes ideal Y ya no hay más No sé si he contado doce Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez, once, doce Hay cuatro aquí Hay cuatro aquí Hay dos aquí Y dos ahí Total doce Cornucopio Bueno, tengo dos colaboradores Que están trabajando Hombre a hombro conmigo Con esto de las espejas de la catedral Están haciendo un trabajo Un poco más de ratón de biblioteca Y aunque no aparecen por aquí Por mi canal Pero los tengo muy presentes Y mira qué órgano más bonito Esto de los órganos habría que tomárselo en serio También Bueno, ya Ya grabado el vídeo Lo dejo aquí Es que aquí lo tenéis claro Tiene cuatro Tiene cuatro Y aquí como una especie de patio Patio cerrado Entonces, a ver Voy a intentar Sacar la orientación De donde estamos Con una pequeña muestra A ver ¿Veis algo? Yo no veo nada La catedral El plano Está así Esta es la parte de abajo Aquí hay Cuatro cornucopios Aquí en este Círculo de la cabecera Hay otros cuatro Aquí hay dos Y aquí hay dos El sol Sale por ahí Da toda la vuelta Y se mete por ahí Eso es El noreste O sea, el norte Estaría ahí Un poco más allí Mira, seguimos jugando Entonces yo es a lo que voy Si estamos en un punto En un punto de singularidad En el que Lo que hay aquí Está vibrando en sincronía Con todo lo que existe Si tocas este punto Como en una cuerda De una guitarra Estarás pulsando La misma vibración Este es donde estés Las pirámides Las pirámides Las rocas de Canosa Son Centrifugadoras de luz Y presión Mucha presión Mucho peso Mucho peso ejercido En el mismo sitio Mucha materia Mucha masa Mucha fuerza Y bueno Entonces si el sol Está ahora ahí Me va girando Posiblemente Las doce horas del día El sol De en algún espejo Y marque la hora Si hay doce horas Seguramente Doce espejos Seguramente que haya doce horas Una para cada hora del día Lo que no sé Si Si eso se dará Solo en el solsticio Digamos solsticio Equinoccio O si será durante todo el día Desde luego Que la Las actitudes mínimas Porque los Los puntos por donde Entra la luz Están muy lejos Y los espejos Son muy pequeños Claricordio Me dice Para Para que se viesen mejor Las velas Venga tía Vete a tomar por culo Pero quien se cree eso No Eso te han enseñado aquí Que trabajas aquí En la catedral Es que yo no me lo creo A primera de cambio Te digo Bueno aquí hay dos Enfrente otros dos En el norte hay cuatro En el sur hay otros cuatro Y me dices que hay doce Bueno y aquí seguimos viendo Como la luz Entra Y da en algún sitio en especial Y ahí tenéis los otros cuatro Esto me ha quedado Que es esta parte de aquí Donde están aquí Los cuatro Gracias 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 Bonito eres, bonito eres, esto siempre me ha gustado, va a ser pulpito, donde se subía el párrafo, aquí tenemos esta frontal, esta es el altar, está colocado tal que así. Ahí hay otros dos espejos, para la vela aquí, no quiero ver más. Y ahí el otro, y el sol se metería por allí. Y bueno, esto es todo, voy a ver si doy una vuelta. Impresionante, impresionante. Hemos sacado que son doce, como las horas del día, como las estaciones del año, o sea, como los meses del año, como los signos del zodíaco. Interesante, interesante. La bruja piruja me dice que son para poner los candelabros. Oye, decidme, decidme los que me veis en el canal. ¿Vosotros os parece que esos son de espejos para que haga de reflector y se vea mejor el calendario? Doce espejos a cuatro metros de altura, con una cruz de manta encima. Estratégicamente colocados, vamos, que no es un calendario, un candelario que haya puesto. Ahí el monarillo. Es obvio, ¿no? Algo está pasando. Bueno. Que ya he hecho el vídeo, voy a... Voy a pasarla al plano. Y... Seguimos jugando. El momento está relacionado con el...